¿Qué onda soy Darleto? En este corto video les explicaré que es un SSD o unidad de estado sólido. Sus siglas vienen del inglés Solid State Drive, que se traduce como unidad de estado sólido. Muchos le dicen erróneamente disco de estado sólido cuando esto no tiene sentido ya que un SSD no cuenta con ningún tipo de disco interno ya que en resumidas cuentas un SSD está compuesto internamente de memorias Flash. Más parecido a una USB o mejor dicho una evolución. Este al no tener ninguna pieza móvil para almacenar la información o para leerla, como mínimo son 10 veces más rápidos, estables y son menos frágiles a las caídas de igual forma, al momento de solicitar los datos desde el sistema esta viaja del microchip a la memoria caché para luego ir por el cable SATA y llegar a nosotros. No olvides suscribirte para apoyarme y seguirme en mis diferentes redes sociales.